Allá van, avante Hagan las muestras, adelante fueron muestras No las viste? Ahí salieron, ahí salieron No las viste cuando hicieron los voladas? No Ahí están arremanzadas Pero ahí está algo hondo Ni uno Ni uno Aquí está hondo Aquí no se le pega tan fácil ¿Está hondo para llegar al playón? Está hondo Chato Y el día que llegue a bajar el punto Más grande Más cholo Fueron las marciales Las marciales llegan como a 12 metros Más no mapas Como así como a 12 12, 15 metros crece Bajito No estoy, no estoy Que espejeen ahorita Están muy llenos Están muy llenos Están muy llenos Están muy llenos Ah, es como ¿Me viste? Sí, mira Ah, es como Esperas a ver si eran chimberas ¡Ay, mira, mira! ¿Qué era eso? ¿Ah? ¿Qué era eso? ¿Qué era chimberas? ¡Qué chimberas! ¿Qué? ¡Qué chimberas! Y te dije 那 ves que eran chimberas Por ahí colearon Están ahí en la orilla Ahí andan Coy a chimberas espérate Están muy llenos Está hondo Es que está hondo ¿Así como colearon hoy ya? ¿Sólo a traerla? Sí Solo a traerla Que chulada esa mancha que salió de ahí Eran varias Eran varias Y están caído solo 3, han caído 3 chimberitos Por allá andan corriendo Ahí estaba la mancha Es remansada Ahí vienen orillas Esas son Ahí están, a ver si quedan ahí Es que está algo hondo Nada ¿Cómo se mira el cabalito? Es que cada vez que les pegamos Porque como el agua estaba bien sucia No miraban las sombras No miraban, sí Como allá estaba bajando crecientes Y esa huella quedaba con nada Allá van, ahí andan ¿Ya lo vi? Ya, ya, ya Pero allá va buscando los pachos Ya, allá va buscando los pachos ¿Ahí? Sí, sí, ahí vienen Pero qué Espera, esperate Espera, esperate Ahí llegaron ¿Les cayó? ¿Les cayó? ¿Les cayó? ¿Les cayó? Porque las que brincaron allá Porque ya van ya Las que estaban grandes Pero brindas, sí, ya salieron Ay, yes Se salieron Eso, ¿qué? Todo es que se descuida Sí Siempre me va a salvar Alguna cola Se la voy a cortar ¿Qué? 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 No, hombre Cuando salen a casa Los callos Las que les tiran Los callos son cholas Son cholas Son cholas Son cholas Porque ya anduvieron tirándolo Ya Ya anduvieron Pero no están más a la vista Ah, está Por el lado blanco Sí, ya salieron Está clarito el agua No, no, en chimbera Aquí está Aquí está Pachito, ¿ya? Ya está Pachito Pero aquí no están Ahí, ¿no? Sí, pa Sí Es que es el mejor tiro Que andan a espérense ¿Será que hay chimberas O sea, que andan adelante? Puede ser Así es, mira Está andando a la orilla ¿Anda? ¿Qué? 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 No, no ¿Qué? Ya mejor tiro Que no esperen En esta chimbera Sí Están pequeños Los chuelitos Aquí está el otro Aquí está abajo Está chiquitito Los chuelitos Van para el agua ¿Te crees? Con este grande Lo podemos agarrar Está bien, mirá Como que es la chimbera Aquí Se leó David Ni me había preparado Está listo Sherwin Que sanon, que sanon ¿Qué le puedes meter? ¿Qué le puedes meter? ¿Qué le puedes meter? Qué mancha de pescado Se sumieron, jurelas como queramos No, yo no creo No, no creo Muy lejos, ¿verdad? Sí Es el untido Apenita la tira aquí Es que aquí del agua sí cuesta Cuesta Sí, está vaciando ¿Qué? ¿Están ahí? No, es que los jurelas no se quedan Las chimeras sí Las chimeras se quedan en el mismo puesta Qué chulaca, ¿verdad? Sí Es muy lejos también Sí Todavía están entrando todos Es que está grande Cacholo No, no, no No quiere dejarlo Sí Sí, salieron algo adentro Ay, no Te mirabas cerquita Sí No les alcance a llegar hasta allá Estás confiando ¿A dónde? ¿Pero qué hay pescadillas? ¿A dónde? Tipo la orilla Pescadillas, quizás Sí Es que viene ahí después Es el chipero Es el chipero No Pescadillas, hay mala marcha ¿Dónde está Pescadillas? ¿Dónde está Pescadillas? Sí Sí Mira, pues, a ver cómo van a salir Sí, a ver Aquí vemos ¡Manchón! Clarita está al lado ¿Ah? Clarita está al lado Sí Ya haber puesto buenas paridas Para comer Ajá, ¿pero eso? Mira, pues No 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 No, 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 no 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 A ver A ver We are walking Oh, no, no maestro Ah hombre Hay como sin finito Ve' la verdad Mira ahorita como quedaron mapi Campíano, acayá ahí vamos ah? Ahí va el canal ahora hay que ver que no el chipe ¿cuál es? no salgo y acá el canal WUH de la lado este rato el canal ya está con vueltas 3 veces me paré Luis ahí viene Jureles Jureles hoy se agarra un montón mira Jureles que tiro de Jureles que mancha de Jureles vayala para acá la gachilla está tan chiquita es tan pequeño que chiquita que Jureles es tan chiquita y acá es la tía del manchón que no me ha venido miren que chulada que chulada ay para salir de los Jureles vayan que están pequeños pero si quieres abrir el canal también jajaja